Israel atacó a Irán en la madrugada de ayer, del viernes, sábado, con más de 100 aviones tirando, no se sabe si 200 misiles sobre Irán. Hay un general del ejército de los Estados Unidos que dice que eso fue general, general de los Estados Unidos, dice que eso fue una vergüenza. Hay artículos, yo los he visto en el Jerusalem Post, en Haritz y demás, donde dicen que fue una vergüenza. Israel dice que fue un éxito total y en el caso de Irán dice, efectivamente, mataron a cinco personas, pero la cúpula de hierro o el sistema de protección aéreo iraní interceptó los misiles. En todo caso, Israel ha dicho, y lo ha dicho en el día de hoy o de ayer, el jefe oficial a cargo de Israel, que ha dicho que la ofensiva sobre el Líbano ha terminado. Hablan en Israel de una retirada humillante del Líbano porque les han masacrado a cantidad de soldados los hezbolados. En fin, ¿cómo interpretas todo esto? ¿Qué quiso decir ese ataque? ¿Es el fin de un proceso? Hoy se reunían en Doha para hablar de paz. A ver, yo creo que en algunos programas aquí, en Rosy, donde he hablado, ya he comentado que desde el punto de vista militar, Israel está en un problema muy grave porque tenía abierto siete frentes en una guerra prolongada que sabe que no puede aguantar. Israel puede aguantar un conflicto breve, de dos meses, de tres meses, donde con una mayoría apabullante logre imponerse y obligue a la otra parte a aceptar un estatus quo, por muy humillante que sea. Esto es como actuó Israel, acordémonos, la guerra de los seis días. Seis días. O las invasiones en el Líbano fueron de dos meses o tres meses o a veces menos. Las intervenciones en Gaza también fueron de pocas semanas. Esto Israel puede hacerlo. Pero una guerra prolongada de desgaste no tiene retaguardia estratégica para poder hacerlo. No tiene demografía. No tiene posibilidades reales económicas. Si puede ir adelante con eso es porque tiene el apoyo de Estados Unidos y sus aliados europeos. Si no, sería imposible. Sería imposible. ¿Qué ocurre? Pues que efectivamente en Gaza no consiguió, esto lo dijimos cuando pasaron tres meses, cuando pasaron seis meses, cuando llegamos al año, no consiguió ninguno sus objetivos militares. En el sur del Líbano lo único que han sabido hacer es, como siempre, bombardear a la población civil porque lanzaron tres divisiones sobre las líneas Tejet-Bolá. Es decir, el único terreno en el que han avanzado es el que ha dejado las fuerzas de Finul de Naciones Unidas retirándose de la zona de combate, de esa zona gris, y entonces algunas posiciones las han ocupado las tropas israelíes. Por lo demás, con un desgaste insoportable para la mentalidad israelí. Eso a lo mejor, mira, puede que Siria lo aguante, Corea del Norte lo aguante, o en Burkina Faso lo aguante, pero la mentalidad israelí es una mentalidad ya muy occidentalizada, muy consumista, muy individualista, y no ve por qué va a tener que perder la vida por avanzar 40 metros en una zona de la cual al final sabes que te vas a tener que retirar porque estás ocupando terreno en un Estado soberano. Entonces, no es de extrañar que ellos yo creo que pensaban que se iban a encontrar con menos resistencia, que después de descabezar a Hezbollah, pues esto iba a ser un paseo militar. Y no, no es un paseo militar. Es más, es que las bajas, a lo largo de esta última semana, han ido aumentando día a día. Impresionantes. Claro, han ido aumentando día a día. Y cuando se habla de bajas, parece que han muerto tres soldados israelíes en combate. Y digo, han muerto cinco soldados israelíes, o ya han sido cuatro. No, no, esto no se mide así, desde el punto de vista militar. Se miden bajas. Bajas son, por ejemplo, que llames a 17.000 reservistas y 13.000 te digan que no bajas. Porque eso son 13.000 bajas. Bajas es que si ha habido ochenta y tantos heridos en los últimos dos días, de soldados israelíes heridos, significa que muchos de esos van a tardar mucho tiempo en poder volver a estar operativos, o a lo mejor no pueden volver a estar operativos nunca más, porque han perdido un brazo, una extremidad, o han sufrido cualquier otro destrozo corporal que le impide poder volver al combate. Es decir, que es que las bajas militares hay que medirlas así. Es decir, entonces, esto es una sangría permanente. Incluso en el día que dicen que solo ha habido, que no ha habido ningún fallecido, hay 16 heridos. Claro, pues que esos 16 heridos los has tenido que retirar. Ya no están combatiendo. Puede que muchos de ellos ni siquiera puedan volver a combatir. Entonces, las bajas no son las que dicen. Cuando dicen, no, ochocientos noventa bajas, fallecidos. Claro, sí, puede que solo ha habido ochocientos noventa fallecidos. Añade ahí unos varios. Entonces, pues calcula mínimamente el multiplenero por tres o por cuatro. Es decir, que estaríamos hablando de cuatro, cinco, seis mil heridos que ya los ha quitado. Es que se lo suma y eso es una división. O sea, no es ninguna tontería. Eso es una división. Que ellos provocan más bajas, sobre todo bombardeando a civiles, mujeres y niños. Sí, claro. Pero eso es muy fácil. El bombardeo de terror, eso es muy fácil de hacer. Porque va una... Eso lo puedes hacer porque Hezbollah no tiene arma aérea. Exactamente. Claro, ni sistemas antiaéreos. Si no, ¿qué ibas a hacer? ¿De qué tan servidos los cien aviones en un ataque ridículo, esperpéntico a Irán? Que ha sido un completo fracaso. Fracaso. Un completo fracaso. Entonces, no, yo creo que interpretar lo del ataque, yo creo que ellos pensaban que no iban a tener mucho éxito. Lo digo sinceramente. Y te voy a decir por qué. Ellos en el momento que lanzan el ataque debían tener información y inteligencia suficiente para saber que mucho éxito no iban a poder tener. ¿Por qué lo digo? Porque ya tenían preparado la campaña propagandística para vender el éxito, entre comillas. Pero claro, como no se tiene forma de presentarlo en la realidad, pues entonces hay una imagen increíble del búnker de Netanyahu con sus generales, en la que aparece en una pantalla la presunta foto, imagen, de los misiles, o sea, de Teherán ardiendo por los misiles israelíes. Claro, pero esa foto es del año 2021. Y es un incendio fortuito en una refinería. Es cierto. Luego, si ya en el búnker tú estás haciendo que los fotógrafos saquen esas imágenes para venderlas inmediatamente, imagen, por cierto, reproducida por toda la prensa occidental sin comprobar que era de agosto de 2021, es porque tú ya en el momento del ataque estabas preparando la campaña publicitaria, la campaña de propaganda. Si estabas preparando una campaña de propaganda con imágenes falsas, que ha habido más, estoy diciendo la más significativa, pero yo ya he visto más imágenes de esas de imágenes falsas. Cuando tú estás preparando ya la campaña propagandística para vender el éxito, y tienes que utilizar imágenes falsas, es porque no las tienes las verdaderas, porque no puedes vender el éxito. Y entonces, sobre el centenar de objetivos que tenían los famosos documentos filtrados desde el Pentágono, en el que aparecían más de 100 objetivos a bombardear en Irán, pues resulta que te limitas a tres. Una fábrica de piezas de drones, de misiles de piezas de drones, un cuartel de la Guardia Resolucionaria que estaba vacío porque se utiliza para hacer películas, y unas pocas instalaciones, sobre todo de defensa antiaérea. Porque ellos intentaron una treta, que no les ha salido bien, que era lanzamos primero drones y cohetes señuelos para que actúe la defensa aérea iraní. En el momento que actúe, yo localizo donde tienen ya las baterías, y la siguiente oleada, bombardeo y ya tengo el espacio libre para mí, ¿no? Los iraníos no cayeron en la trampa. Que sí había caído Israel antes, ¿no? Cuando Irán le mandó la primera salva. Con lo cual, dispararon a los drones con sistemas antiaéreos medianos, de cercanía. Evidentemente, algunos de los drones, por eso han impactado, produciendo pocos daños, realmente. Es decir, ¿por qué? Porque fueron con sistemas de antiaéreo de mediano alcance. Así, casi como quien dice, con ametalladoras de las rastoteas. Claro, esto hace que cuando se lanza la segunda oleada, los misiles israelíes fueran interceptados en su mayoría. Aquí hay que decir también algo. Parte de toda la defensa antiaérea ha sido suministrada por Rusia, conforme al acuerdo estratégico que ya se tenía, y que se ratificó precisamente en la cumbre de los BRICS. Pero, si recordamos, recientemente ya había estado el viceministro de Defensa y había estado el primer ministro ruso, habían estado en Teherán y también había habido reuniones en Moscú de emisarios iraníes. Es decir, hubo una preparación ahí de cómo detener este ataque. Y también se ha filtrado, además lo dice el propio Larry Johnson, la ministra de Hacía, por sus fuentes, que la inteligencia rusa informó con horas de antelación del ataque y los posibles objetivos de ataque. Es decir, de alguna forma tenían información fehaciente de qué iba a ser, con lo cual era posible esperarle. Conclusión, un fracaso. Un fracaso. La inteligencia israelí o la inteligencia norteamericana también informaría a Netanyahu de que iba a ser muy difícil poder vender un éxito. Con lo cual lo tuvieron que inventar. Y de ahí viene toda esa falsificación. Hoy han aparecido algunas imágenes satelitales, de lo que digo yo, la basecita esta de las piezas de drones, donde entre un montón de pequeños edificios, pues hay tres que están afectados con daños. Alguna batería antiaérea, que es donde han muerto los cinco militares iraníes. Y poco más, poco más. Es que poco más puede decirse. ¿Y entonces qué quiere decir esto? ¿Que se termina la escalada? A ver, si yo fuera, yo no sé los planes que pueda tener lo mismo el alto estado mayor iraní, y por lo tanto autorece la resistencia. Pero si yo fuera el que ahí tuviera que decidir, diría, no molestes al enemigo cuando se está equivocando. La guerra prolongada está surtiendo efecto. E Israel se va agotando. No hay que cambiar la estrategia. No hay que provocar la escalada, que es lo que quiere Netanyahu. La escalada final. Obligar a Estados Unidos a entrar completamente en una guerra, que en definitiva, para un ciudadano norteamericano diría, no es mi guerra, ¿no? Hay que decir que, por mucho que Estados Unidos niegue su participación en el ataque del otro día, es falso, es mentira. Había más de una decena de aviones tanqueros, de aviones de avituallamiento en el aire, para suministrar combustible a los aviones israelíes, que tuvieron que pasar por el espacio aéreo jordano. Bueno, ese es un... Y saudita, ¿no? No, por el saudita no han pasado. No pasaron. Han pasado por el espacio aéreo jordano y por el espacio aéreo de Irak, el que tiene controlado Estados Unidos. Porque como todo el mundo sabe, todavía hay bases norteamericanas y pasillos aéreos que dominan los norteamericanos en Irak. Lleva dos años Irak diciéndoles ya que se vayan, y no hay forma de echarles ni con agua caliente. Pero bueno, creo, al parecer, creo que ya hay un acuerdo final para que en 2026 no quede un solo soldado norteamericano en Irak. Y ninguna sola base norteamericana en Irak. Me imagino que también se irán de Siria, donde también están de forma ilegal. Nuestros señores están en todos sitios. Y bueno, pues han entrado por Irak. A ver, han entrado un poco, hasta el punto donde ya podían lanzar sus misiles. Ni se han acercado, ni de lejos, al espacio aéreo iraní. Y no, 100 aviones, ¿no? Claro, estamos hablando de pasar por Jordania a Irak, y desde allí lanzar los misiles hacia los objetivos. En ningún momento entraron en espacio aéreo iraní. Lo han hecho desde la lejanía. Desde la lejanía. Con lo cual, yo creo que... ¿Y eso que es cobardía, crees tú? ¿Temor? No, no, no. Yo creo que es temor, sobre todo si tienes información. Es decir, si entramos, ¿cómo volvemos si nos derriban 4, 6, 8 o 10 aparatos? Claro, claro. La distancia, recordemos, es de 1.800, casi 2.000 kilómetros. Tienes que tener los aviones de avituallamiento en el aire. Y es más, si el Estado Mayor iraní ve que el ataque va más allá de lo que ellos ya tienen controlado, pueda haber una respuesta inmediata. No ahora que hablan, bueno, habrá una respuesta, que a lo mejor han lanzado misiles, sino una respuesta inmediata. Es decir, bueno, pues mientras tus aviones vienen para acá, van a ir otros 200 misiles balísticos hacia Israel. Que eso hubiera sido tremendo. Hubiese sido tremendo. Que esa misma noche hubieran respondido los israelíes, hubiese sido tremendo. Pero eso es la escalada. Eso es lo que quiere Netanyahu. Yo temí eso, debo decir la verdad. Temí eso que... Yo creo que si se tiene la paciencia estratégica, la templanza, y se tiene claro cuál es el plan de campaña, en el plan de la guerra, yo creo que Irán tiene que seguir, bueno, Irán y todo lo que es la resistencia, mantener efectivamente esta situación, porque va desgastando poco a poco al enemigo. Fíjate que ya hablan otra vez, hablan de negociar. Fíjate que hay ya militares de alto rango que dicen que ahora lo más importante es sacar a los rehenes y demás y caerlo, pero... Y acabar ya. Es decir, ¿por qué? Porque se dan cuenta de que no son imbéciles. Es decir, cualquier general israelí habrá hecho sus cursos de Estado Mayor, habrá hecho sus cursos de planeamiento. Entonces saben perfectamente que esta situación no se puede alargar. No tienen capacidad de poder alargar, salvo que interviniera Estados Unidos y sus aliados occidentales intervinieran en la red. Bueno, ahí lo tienes a Macron, que dijo, le refutó a Netanyahu, que lo que está haciendo es sembrando la barbarie. Y... Macron, el empleado de los Rothschild, ¿no? Pero Macron, como otros, ¿qué están viendo? Es decir, a ver si nos van a meter en una guerra que encima llevamos la de perder. ¿Por qué va a hacer Francia? ¿Van a mandar tropas al Líbano? ¿Aquí? ¿Con quién? ¿Hacer qué? Pero si hay 10.000 soldados de la ONU y no se ha podido hacer nada. ¿Qué piensa? ¿Que Netanyahu le va a hacer caso? No, lo mejor es retirarse argumentando cosas que sean agradables para el público, para la opinión pública. Ah, es que estás... Esto es una... Lo que estás cometiendo es una barbarie. Claro, claro. Si es una barbarie, deja ya de venderle armas a Israel, ¿no? Deja de proteger las Naciones Unidas. La próxima vez que haya una votación en el Consejo de Seguridad, votas la resolución para el alto fuego. No, eso no. Claro, eso no. Es decir, por eso digo que siempre es la palabrería. Pero esto palabrería sirve para intentar esquivar el que me vayan a implicar en una guerra que tiene muy mala pinta. Hoy por primera vez he leído, no sé qué dirigente israelí lo ha dicho, o sea, ha sido el propio Netanyahu, que ha dicho que están en una guerra existencial. Sí. Claro. ¿Qué significa esto? Que por primera vez están sintiendo que si pierden han perdido del todo. Y esto es tremendamente grave. ¿Serán capaces llegar a la doctrina de Sansón de incendiarlo todo con sus bombas nucleares? Puede que sean capaces. Pero lo que está claro es que la percepción que empiezan a tener es ni lo de Gaza ha sido fácil, está siendo fácil, ni lo del Líbano está siendo fácil, los altos del Bolán están siendo bombardeados por las milicias iraquíes y sirias, con los yemeníes no hay quien se meta, tienen el control, tienen el control de los mares, es decir, es que es una cosa, sí, claro. Y encima el ataque sobre Irán es un fracaso y lo condena todo el mundo musulmán, incluido Qatar, Emiratos, Arabia Saudita, Oman, etc. Es decir, el aislamiento es absoluto. No puede sobrevivir rodeado de enemigos a los que has estado humillando durante décadas. Pero parece que sí, Juan Antonio, tú estás hablando desde la lógica y la razón y desde el análisis, pero estos psicópatas no, no piensan así. No, ya lo sé, eso es lo peligroso, por eso digo que pueden ser capaces de llegar a aplicar la doctrina Sansón, ¿no? Sí. Pero yo imagino que al final, pues un poco como en todo, alguien, alguien en el alto Estado Mayor israelí, la comunidad de inteligencia, dirá, oye, antes de perderlo todo, pensando en israelí, no era los ilearquías y los lobbies en todo el mundo, sino como israelita, antes de perderlo todo y que lleguemos a la derrota final, absorbidos en la vorágine de una guerra en la que nos hemos metido de la que somos última instancia responsable, pues claro, hay que ir hasta la NACVA, no nos podemos quedar en el 7 de octubre, pues a lo mejor hay alguien que está dispuesto a hacer las concesiones que son necesarias hacer para llegar a la paz. No lo sé, pero esto es un poco como lo de el filtraje de los documentos del Pentágono, es decir, esos documentos que el primer día pensamos, ¿será esto cierto? ¿Serán reales? Bueno, pues al final está claro que eran reales, se ha confirmado incluso la propia Pentágono ha admitido que incluso hay hasta un sospechoso de que haya sido el filtrador, es decir, ha admitido que son documentos reales. Bien, esto se ha filtrado porque sí, por error, como aquellos documentos que se filtraron de la guerra de Ucrania o aquellos en los que se decía que se espiaba, por ejemplo, el primer ministro del Japón y otros aliados, es decir, esto se ha filtrado casualmente, ha sido un error, ha sido cosa del portero de la puerta que no sabemos cómo se ha hecho con los documentos y lo era, al final, Ariel, yo creo que esto se ha hecho por alguien adrede, adrede para de alguna forma, es decir, hay que evitar que la locura siga ascendiendo, hay que evitar que la locura siga ascendiendo, ¿quién ha sido? ¿alguien de la comunidad de inteligencia? ¿alguien del Pentágono? No lo sé, desde luego ha cabreado mucho en los Estados Unidos, como te puedes imaginar, y sobre todo ha cabreado mucho a Netanyahu y compañía, porque ha habido una clara filtración de la inteligencia, lo cual puede hacer que Netanyahu y su camarilla empiezan a reducir el intercambio de información con la Casa Blanca, por miedo a que se filtren las cosas. Puede ser, es una interpretación. Ellos, de todas maneras, hoy está el director de la CIA en Doha, junto con el director del Mossad y alguien de, no sé, de allí, de Qatar, hablando de la paz, supuestamente, y creo que Blinken iba también, de la paz. No sé, tengo una libertad de la paz. No sé, De la paz. Gracias por ver el video.